Él nos ha dado una buena enseñanza y nos ha dado donde vivir, los que somos pobres, nosotros huyó huyó. Esta vez el Parque Central de Apopa fue el escenario del festival para el buen vivir. Ahí se hizo presente el mandatario de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, resaltando la importancia de este programa, que busca escuchar de cerca a la población a través de los espacios de atención. Abrimos las puertas del gobierno en los municipios, a través de los diferentes estancos que hemos colocado a lo largo de aquí, de este espacio, para que ahí puedan conversar directamente con los funcionarios. En su discurso, el mandatario resaltó el apoyo a los salvadoreños que residen en el exterior, así también el canciller habló sobre el esfuerzo que se hace para proteger los programas TPS y DACA. Intercidiendo como gobierno ante los Estados Unidos, ante el gobierno de Estados Unidos, ante el Senado, ante el Congreso, podemos hacer oír nuestra voz. Hay dos grupos de estos compatriotas que nos necesitan mucho. Los soñadores que son personas que están allá en los Estados Unidos, que han estudiado, que trabajan también y que son alrededor de 30 mil. Y los beneficiarios del TPS, nosotros hemos desarrollado una estrategia integral para lograr la protección de los derechos de esos compatriotas en los Estados Unidos. En otro tema, el funcionario reiteró el compromiso hacia la población en cuanto a la seguridad pública. La obligación es la seguridad de todo el país. Y sepan que estamos trabajando para garantizar tranquilidad y garantizar seguridad. En el marco de este festival se hizo el lanzamiento del programa Adelante Familia, que va dirigido hacia hombres y mujeres en fase de semi-libertad. Con la implementación de este proyecto también serán favorecidos los familiares de los agentes policiales caídos en el cumplimiento de su deber. Con imágenes de Ángel Guevara para Prensa Internacional, Estefany Enríquez.